Familiares del hoyo chizo Giancarlos Paula en el marco de sus declaraciones a los medios de comunicación negaron la versión ofrecida por el agresor Jerónimo Polanco, arrezado ayer por miembros de la Policía Nacional. Porque no tenía la cartera, el dinero que caigaba tampoco lo tiene. Los ténis se los quitaron, la policía de Guaraguao fue a la casa de uno de ellos a quitarles los ténis y los trajeron a lecho otra vez después de eso, los ténis también. Entonces lo que los atracaron fue ellos, ellos nos van a atracar porque el que va a atracar directamente va preparado, la verdad que sí, creo yo que tiene que ir preparado. ¿Y qué fue ahí? ¿Qué estaba ahí? ¿Va a quitarle lo que caigaba? ¿Qué fue que los asesinó para quitarle lo que caigaba? Eso fue, eso fue, eso fue otra cosa. Aseguran llevarán el caso hasta las últimas consecuencias, reiteran Justicia. Todo Ronnie lo mató, como un deporte más de lo que ha hecho. Si Ronnie ha matado pilas de personas que a mano era él, ha matado, entonces el hermano mío estaba en el juego de pelota, que ese mismo día había jugado, el fallecido. Y él lo mató por su deporte, porque él estaba impuesto a eso. Eso es lo que ocurrió. Exigimos justicia, que se haga justicia, que se haga justicia. Para NTN Su noticiero regional, Joanny Paulini